Gracias por seguir en la señal de Congreso TV. Yo soy Feli Carnaya, le presento la información que se ha generado hasta el momento en México y el mundo. El diputado Fausto Manuel Zamorano inauguró el sexto foro de jóvenes de las Américas 2022 en el Congreso de la Ciudad de México, a fin de escuchar las voces de este sector de la población para conectar con sus gobiernos, representantes del sector privado y la sociedad civil, así como agencias multilaterales, consolidando así un ecosistema de desarrollo juvenil, fortaleciendo la gobernabilidad democrática e impulsando la agenda interamericana. El foro fue realizado en un formato híbrido y participaron el ingeniero Israel Betanzos Cortés, los maestros Edgar Maestre Sierra y Carlos Hernández Vázquez, el doctor Roberto Remestello Meneses, Abel Abdiel Aronategui Vives, Carlos Olivares y Roberto Hernández Ramírez. Diputadas y diputados de distintas fracciones parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México suscribieron una iniciativa de reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México a fin de modificar el número, denominación y límites territoriales de las alcaldías Gustavo Amadero e Iztapalapa. La propuesta está encaminada a mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en las demarcaciones que representan el mayor número de habitantes en la actualidad, que es Iztapalapa y Gustavo Amadero, toda vez que en ambas se rebasa el millón de habitantes, en las que se propone su división territorial, así como establecer un mayor equilibrio poblacional, en donde el acceso a los servicios esté mejor garantizado por el gobierno, contar con un mayor orden de crecimiento poblacional y de infraestructura, así como de mejoramiento de derechos que la Constitución consagra, y de esta manera tener gobiernos de efectiva proximidad que tengan mejores capacidades de reacción y atención de los servicios básicos y demandas vecinales. El diputado Diego Orlando Garrido López detalló que, por lo que corresponde a la alcaldía, Gustavo Amadero, se propone ser dividida en tres demarcaciones, Cuauhtepec, Lindavista y Aragón, mientras que la alcaldía Iztapalapa sería dividida en cuatro demarcaciones, Cuitláhuac, Ignacio Zaragoza, Tezonco y Acatitla. De esta forma, la Ciudad de México pasaría a estar integrada por 21 alcaldías y fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Alcaldías y Límites Territoriales. Diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena presentarán el próximo jueves una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de que las y los consejeros y magistrados electorales sean fruto de una elección en las entidades federativas. El diputado Octavio Rivero expuso que la reforma pretende devolver a cada Congreso estatal la facultad de nombrar a sus magistradas y magistrados, así como a las y los consejeros electorales, a fin de que cada entidad instituya un órgano electoral profesional. Señaló que los consejeros electorales podrán ser removidos por las dos terceras partes del Congreso estatal correspondiente y no por el Instituto Nacional Electoral o INE. El diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco propuso reformar el Código Fiscal de la Ciudad de México para bajar la tasa del impuesto sobre nóminas del 3% al 2% sobre el monto total de las erogaciones por remuneraciones al trabajo de personal subordinado, como el pago de sueldos y prestaciones laborales, además de permitir que ese impuesto sea condonado por 12 meses a las empresas de nueva creación, siempre y cuando sus empleados estén registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto como parte de una serie de acciones de apoyo, impulso y fortalecimiento de la economía a favor de las familias, comercios e industrias tras la pandemia del coronavirus. Durante la sesión ordinaria fue aprobado el dictamen presentado por la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, por el cual se reforma la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, con lo que se prohíben los castigos corporales contra menores infligidos por padres, madres o tutores, ya sea en el hogar o la escuela, a fin de proteger la integridad de la niñez capitalina. Con estas modificaciones se busca crear un cambio cultural en las familias, previniendo posibles casos de violencia al interior de los hogares y con ello crear mejores condiciones de desarrollo personal en los infantes. El dictamen recibió 43 votos a favor. A través del DIF a todas las comunidades a promover, a orientar, a difundir cómo deben ser tratadas las niñas y los niños, pero también a presentarles herramientas para que los padres, las madres de familia puedan adquirirlas y puedan tener una mejor crianza de nuestras niñas y niños. La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan fracciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México en materia de prohibición de castigos corporales y fomento de medidas de disciplina no violentas, promovida por la diputada María Guadalupe Morales Rubio, tiene como objetivo proteger la integridad física y psicológica de las y los niños que habitan la capital del país. En el texto propuesto se agregan las definiciones de castigo corporal o físico, castigo humillante y la de violencia psicoemocional. En dicha propuesta también se destaca que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación, cuidado y creencia de su madre, su padre o de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de los encargados y el personal de instituciones educativas, deportivas, religiosas, de salud, de asistencia social y de cualquier otra índole que brinde asistencia, sin que, de modo alguno, se autorice a estos el uso del castigo corporal ni el castigo humillante. Esta iniciativa se considera viable y pertinente al prohibir los castigos corporales como medidas para disciplinar menores de edad y que se prevengan, investiguen, persiguen y sancionen los casos en que dichos menores se vean afectados por el castigo corporal y humillante, así como la promoción y difusión de medidas de disciplina adecuadas, positivas y no violentas, elaboradas con la participación de niñas, niños y adolescentes, efecto de garantizar sus derechos. Lo anterior debido a que, según estudios, resulta necesario desarrollar estrategias de concientización, reflexión y de postura crítica orientadas a la erradicación del castigo corporal o físico y humillante, como forma de control disciplinario de niñas, niños y adolescentes. El Congreso de la Ciudad de México exhortó a las 16 alcaldías de la Ciudad de México para que acometan acciones de prevención y erradicación de la violencia familiar en sus respectivas demarcaciones territoriales, esto a propuesta de la diputada Leticia Estrada Hernández, quien con base en el reporte anual 2021 sobre incidencia delictiva, dijo que hay un incremento de episodios de violencia familiar en todas las alcaldías. Según el informe, este tipo de violencia creció 14.13% respecto el 2020. La diputada Ana Villagrán Villazana propuso un exhorto a las personas titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México para que garanticen la esterilización de animales en sus demarcaciones y rindan un informe sobre el ejercicio del presupuesto en la materia. Señaló que cada alcaldía debe destinar al menos el 0.1% en proyectos de inversión para la esterilización obligatoria masiva y gratuita de animales. El Senado mexicano recibirá el próximo 3 de marzo al expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien de nueva cuenta aspira a la presidencia brasileña. Se prevé que Lula se reúna con legisladores de todos los partidos durante su visita a la Cámara Alta. El anuncio sobre Lula lo hizo el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal. El gobierno de Claudia Sheinbaum anunció que el sábado 21 de mayo habrá en el Zócalo una clase masiva de box que busca romper el récord Guinness y forma parte del objetivo de convertir a la Ciudad de México en la urbe más deportiva del mundo. Sheinbaum dijo que este evento estaba programado en marzo del 2019, pero fue cancelado por la pandemia del coronavirus. Añadió que la idea original fue de la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, pero se decidió que sea un evento para toda la Ciudad de México y aún para todos los mexicanos. El titular del Indeporte, Javier Hidalgo, dijo que Rusia ostenta hoy el récord Guinness de una clase masiva de box con más de 3.000 participantes en 2017. A fin de garantizar el derecho a la memoria de los difuntos de manera digna, el gobierno de la Ciudad de México a través de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y la Oficina de Jefatura planteó una propuesta de reglamento de cementerios, crematorios y servicios funerarios con disposiciones sobre el servicio público de inhumación, exhumación, reinhumación, cremación de cadáveres, alojamiento de restos humanos y o restos humanos áridos o cremados, que se publicará en las próximas semanas. En conferencia de prensa, el jefe de oficina de la Jefatura de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, y el consejero jurídico y de Servicios Legales, Néstor Vargas Solano, explicaron los alcances de la iniciativa que prevé fortalecer la seguridad y vigilancia, así como sanciones por incumplimiento de las disposiciones. La Secretaría de Desarrollo Económico dijo que la Ciudad de México se posicionó como la entidad con mayor inversión extranjera directa en 2021 al captar 388 millones de dólares durante el cuarto trimestre para sumar 5.056 millones de dólares el año pasado, según datos de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal. El informe detalla que las actividades que más recursos económicos captaron incluyeron comercio, servicios financieros y seguros, minería, servicios de apoyo a negocios, generación, transmisión y distribución de energía. Los principales países que invirtieron en la ciudad fueron Estados Unidos, España, España, Suiza, Reino Unido y Alemania. Legisladores y concejales del PAN, la Alcaldía Miguel Hidalgo, han interpuesto 60 amparos ante juzgados para eliminar el alza del 35% en las tarifas del agua. El diputado Raúl Torres Guerrero dijo que la fracción del PAN en el Congreso de la Ciudad de México habilitará ventanillas en sus módulos de atención ciudadana para tramitar más amparos, lo mismo que en las oficinas de concejales en las 165 colonias afectadas por el incremento. Se preparó un modelo de amparo para compartirlo de manera gratuita a los usuarios del servicio de agua potable. Personal adscrito en las áreas de implementación del sistema digital de citas en los juzgados de las materias civil y mercantil del proceso oral y o escrito del Poder Judicial de la Ciudad de México intensifican las labores de capacitación para impartidores de justicia y personal de apoyo judicial ante el inicio de operación en los órganos jurisdiccionales en las Torres Niños Héroes 132, Plaza Juárez y Patriotismo. Ante los resultados del sistema de citas implementado en una primera fase, como prueba piloto en seis juzgados civiles de proceso escrito a partir de septiembre de 2021, se logró una baja de hasta 70% de la afluencia de usuarios de los servicios de justicia, pues hasta antes de la pandemia un juzgado tradicional recibía entre 400 y 600 personas al día, pero con el esquema de citas y la implementación del expediente digital, la cifra descendió a 250. El magistrado titular de las unidades de gestión judicial del Tribunal Superior de Justicia, Sergio N., fue ultimado con arma blanca en un establecimiento comercial de la Alcaldía Escapotzalco, según fuentes policiales. El cuerpo de la víctima de 51 años, que presentaba varias heridas de arma blanca, fue localizado en los baños del negocio del cual era propietario. Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México constataron signos de forcejeo y de violencia en la escena del crimen, pero hasta el momento sin detenidos. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició investigaciones sobre las lesiones que sufrió una niña por el disparo de arma de fuego que hizo un niño que introdujo una pistola en la Escuela Secundaria Diurna República de Chile en la Alcaldía de Iztapalapa ayer lunes. La menor, también alumna del mismo plantel, resultó lesionada con una esquirla que cayó en su tobillo derecho cuando estaba a unos metros de donde el alumno presumía a sus amigos el arma de fuego. Los familiares de la alumna lesionada denunciaron el hecho y la Fiscalía General de Justicia investiga el posible delito de lesiones por esquirla de bala. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que el cuerpo hallado en una zona boscosa de la Alcaldía Tlalpan corresponde a Michelle N., actriz y conductora de televisión en Coatzacoalcos, Veracruz. La familia identificó a la mujer por sus tatuajes. La Fiscalía dijo que está en comunicación con los deudos e inició las investigaciones para esclarecer el feminicidio. Telcel, empresa propiedad de Carlos Slim, anunció el lanzamiento de su red 5G en las principales ciudades del país, entre ellas Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Mérida, San Luis Potosí, Tijuana y Querétaro. La nueva red tiene entre sus objetivos ampliar las experiencias de sus usuarios en diversas áreas como el gaming, la productividad y sobre todo la seguridad, dijo la empresa.